Música Yo vi por primera vez un trabajo de un artista que se llama Bertil Valien en Estados Unidos que hacía vidrio y no sabía que con el vidrio se podía hacer arte yo en esa época pintaba y hacía grabado y me enamoré y digo yo tengo que hacer esto porque me encanta y volví a Italia pero en Italia se hacía solo vidrio soplado y al final fui a Suiza a hacer un curso de tres días donde me corté el dedo no sabía coser nada, no sabía cortar el vidrio y aprendí las cosas básicas Música Y lo que me fascina a mí del vidrio es que es un material ambiguo porque sabemos que es resistente, que nos aísla, lo tenemos en nuestras casas lo usamos para las puertas, para aislarnos del exterior pero también sabemos que se puede romper y nos puede hacer mal entonces para mí que trabajo sobre las relaciones interpersonales las relaciones de la familia y la violencia que hay a veces en las relaciones interpersonales el vidrio es justo porque normalmente la gente cuando ve mis piezas todos dicen que lindo ¿no? porque uso colores pasteles y después entienden que hay otra cosa o sea que en los zapatitos hay clavitos o que están pensando que son granadas o también estos frascos que uso después leen que en realidad estoy hablando de una idea de felicidad estereotipada o sea, pero bueno, a mí lo que me gusta es eso entonces, ¿esto lo podés hacer? es que me da mucho, es que lo siento, me da mucho miedo me da mucho miedo sí yo cortaba rayolas, ¿no? pero rayolas me dan, no me muero ok, pero esto no, necesito, yo después yo después lo que voy a hacer entonces yo te corto esto y vos me tenés que hacer este bordecito o sea, vos tenés miedo porque no tenés miedo que te pase algo, cortarte tú no que romper esto no te tenés que hacer problema si yo acepté que me lo hagan ustedes se puede romper, no hay problema por ejemplo, durante el confinamiento hicimos un proyecto que imprimimos las bombas las granadas rosas sobre las mascarillas y las vendimos para juntar dinero para una asociación que se llama No estás sola que ayuda a las mujeres que tienen violencia que sufrieron violencia doméstica y bueno, son todos proyectos que, bueno ¿quién tiene la autoría? las chicas que me ayudaron a hacer la serigrafía las que las vendieron mi idea al final es un trabajo colectivo y eso es lo que vale la pena Claro, y también es una manera de acercarse más a ti ¿no? Claro, claro de poder colaborar con tu arte ¿no? Claro que no es algo, es mío y tú solo miras ¿no? Claro, es distinto es un espacio que se crea y entre todos lo vamos a llevar a cabo Cuando enseño es como que tengo que sí, tengo que poner tengo que poner en foco las cosas o sea que me las digo para mí también ¿no? Pero por otro lado también los alumnos lo que tienen es que siempre te preguntan si se pueden hacer cosas que yo no había pensado que se podían hacer por lo cual aprendo muchísimo a través de las experiencias de los demás y de un modo de una modalidad distinta me gusta mucho de la mirada que tienen los demás en este caso, este grupo de proponer cosas que yo no hubiese pensado Ah, sí, esta parte está muy bien ¿sí? Sí Sí Gracias por ver el video.